Bien, gracias y buenos días de nuevo para todos ustedes. Gracias Carolina, Yerian, los demás miembros del equipo que nos permite llegar cada día a sus hogares. Miren, hay una noticia que ha estado saliendo en los últimos días. Se trata del exdirector de la OISOE, el ingeniero Pagán, que algunos dicen que ha cantado más que Pavarotti, incluso una amiga que tengo lo menciona de esa forma. Y a Girón, que dio un buen giro. Mucha gente no entiende los cambios que se produjeron en la República Dominicana a partir del 2004 cuando se puso en funcionamiento una ley del 2002, la ley 7602, que es la que crea el Código Procesal Penal de la República Dominicana. Esa ley entró en lo que se llama una vacation legis, es decir, unas vacaciones por dos años. Y la finalidad de esas vacaciones eran para que el Estado, a través de un organismo que se creó, enseñara, mostrara, hiciera que la gente, jueces, abogados y todo el público aprendiera de la ley. ¿Cuál era la visión? ¿Por qué? Bueno, porque estábamos cambiando. Nosotros tenemos un sistema romano-germánico, es decir, una familia de derechos que tienen algunos países latinoamericanos. Y el derecho nuestro es un derecho codificado. Y ese, el ancestro sobre el cual nos estábamos basando en derecho en la República Dominicana era el derecho romano. Básicamente, esa recopilación de leyes que se hizo en Roma durante el reinado de Justiniano, se creó todo un edificio jurídico, vamos a llamarlo así, vamos a utilizar esa metáfora, un edificio jurídico donde había de todo. Las pandetas, las novelas, que eran leyes, pero con estilo novelesco o con estilo decántico. Fue una maravilla lo que hizo Justiniano. Justiniano, y Justiniano crea el código Justiniano. Si usted coge el código Justiniano, yo he hecho esa comparación. Si usted coge el código Justiniano y coge el código civil dominicano, es lo mismo. La diferencia es mínima, tan mínima que casi a veces ni se siente. ¿Por qué? Bueno, porque ese es el ancestro nuestro, esa es la raíz nuestra del derecho. ¿Qué pasa? El sistema procesal acusatorio adversarial que se aplica en Inglaterra, que se aplica en Estados Unidos, que se aplica en Puerto Rico, es derecho anglosajón. O sea, es otra familia de derechos. ¿Qué pasó? En el año 1980, entre el 78 y el 80, un español, un autor, un procesalista español, Alcalá, decidió crear, Alcalá Zamora, Alcalá Zamora, decidió crear un código procesal penal tipo para Iberoamérica. Ese código procesal tipo para Iberoamérica se pretende, que ya prácticamente se hizo. Creo que todavía falta Panamá y México para asumirlo. Bueno, la cuestión es que ese código era para aplicarse en todo, y era un código procesal penal adversarial acusatorio. Ya no había la fase secreta que hubo, y hubo cosas, hubo cosas que desaparecieron, como por ejemplo, el dicho más famoso y conocido por nosotros los dominicanos era a confesión de partes, relevo de prueba, y era verdad. Si la parte decía, si yo digo en el tribunal, yo soy culpable de la muerte, o del robo, o de la violación, o del delito que sea, si yo admito eso, pues ya, no hay que probarme nada. El Ministerio Público solamente le dice al juez, mire, póngale 20 años, y punto. Porque no hay pruebas que presentar. Yo asumí la culpa. En este derecho no es así. En este derecho procesal penal acusatorio adversarial, que nosotros estamos aplicando, si usted dice, yo soy culpable del hecho, y el Ministerio Público no puede corroborarlo con otras pruebas, ahora, eso que usted ha dicho, no tiene ningún valor para fines de que el juez se base en eso. Ahora, si el juez se puede basar en otras pruebas aportadas al proceso de manera legal y obtenidas de manera legal, pues entonces sí, usted va a ser condenado, no solamente porque usted dijo que era culpable, sino por lo que hay. Otra cosa que trajimos dentro de ese nuevo sistema procesal penal adversarial acusatorio fue el hecho de la complejidad del caso. Es decir, los plazos, en derecho, los plazos son fundamentales. Ahora bien, en esta nueva modalidad, si un caso es declarado complejo por una serie de características, y una de ellas es la pluralidad de agente, la pluralidad de víctima, la pluralidad de delitos, esas cosas hacen, convierten el proceso en un proceso complejo, y eso permite que dentro de los imputados del hecho o de los hechos que se les acusa, cualquiera de ellos pueda declarar en contra de los otros, y es válido. Entonces, ¿qué es lo que hace el Ministerio Público? Que es una solución inteligente. Cuando se trata de un caso de la naturaleza, de los casos pulpo, los casos 5G, ¿qué se llaman? Coral G. El coral y entonces el 5G. Exacto. Entonces, en esos casos, como tiene esa característica, lo primero es declararlo complejo. Después que lo declara complejo, se le abren varias puertas al Ministerio Público. Una de esas puertas es que se busca a alguien que sea el que menos lesividad con sus actuaciones haya provocado en el hecho completo, ¿no? En todo el tinglado, y entonces se elige esa persona. Regularmente se busca con cierto criterio, ¿no? Y se le dice, mira, tu condena van a ser 20 años, 10 años, 15 años. ¿Por qué? Porque la ley dice que es así. Y nosotros vamos a pelear eso. Ahora, yo te ofrezco 5 años, o yo te ofrezco 10, 5 presos y 5 en libertad condicional porque yo la voy a solicitar el día que sea. O una negociación cualquiera donde él se vea beneficiado. Ahora, tú tienes que declararme todo lo que tú me has dicho acá, personalmente, tú tienes que decirlo para fines de utilizarlo en el tribunal y nosotros sacarte a ti. Y a veces hasta se saca, hasta se saca del proceso al individuo de manera total cuando es vagatela. A veces es vagatela, pero el tipo se siente comprometido y sabe que puede ser condenado. Entonces, eso es lo que la gente llama una negociación. Ahora, no es una negociación para mentir, no es una negociación para inventarse cosas, es una negociación con la finalidad de beneficiar al menos malo para lograr una buena condena contra el más malo o los más malos. Sí, al menos malo. Exactamente. Eso es bueno que la gente lo entienda. Sí, porque nos van a decirle a Coso Medina. Debe ser un delito leve, tú ves, debe ser un delito leve que realmente sea menos lesivo que los otros. No le van a decir a Medina, ¿cómo que se llama? Alexis Medina. Es que mira, díte lo que tú quieres. No, ese no, ese es la cabeza. Escúchame, Amado, que es mi tema, voy a volar esa partecita. Ok. Que la gente ahora quizás no lo va a entender mucho, pero están persiguiendo a Alexis Medina, ¿verdad? Y es la persona que encabeza la acusación, pero adivina qué. Él no fue funcionario público. No. Él no fue funcionario público. No. Entonces, ¿cuál es el problema? Quien debía encabezar esa acusación son los funcionarios públicos, que era lo que estaban realmente llamados a que eso no, a que lo que se dice que pasó, no pasara. ¿Por qué lo que se llama? Pero como ciudadano particular se puede enjuiciar. pero el problema está en que el ciudadano, el ciudadano particular solamente puede ser acusado de prevaricación porque el código que nosotros tenemos, ese que no ha querido aprobar la Cámara Legislativa no está hecho para este tiempo y por esa razón hay cosas que se cometen que son delitos que en realidad no están en el código. Muy fuerte. Lamentablemente, cinco años de prisión, prevaricación. Tú entiendes que lo que pasa es que... Sí. Porque es que se hizo, por ejemplo, es como tú, Israel, la verdad, lo importante es que la gente sepa que quien tiene que pagar en este caso es el funcionario que tú ves. Es que la corrupción está basada precisamente en el funcionalismo. Es basada precisamente en el funcionario. Bueno, pues bien, yo decía, la negociación de que hablan los ministerios públicos no es para mentir, no es para inventarse cosas, no es para no, no. Es simplemente para lograr una buena condena contra el más malo basado en lo que dice el menos malo. Por eso, tiene que ser el que menos le exhibirá. Miren, en el caso de Juan Grullón, que lo investigamos nosotros, Huacal Fernández, Amado José Rosa, y déjame ver quién más, bueno, estuvo Jan Osoria con nosotros, también estuvo Fausto Gabriel, ese equipo que formamos, que yo manejé durante esa investigación, al final, logramos una condena de 30 años, de 30 años, en contra del imputado por una sola razón, y fue porque logramos descubrir a quién se le entregó el carro de Juan Grullón, que estaba desaparecido, en todo el tema de la historia estaba desaparecido. Y entonces, la única posibilidad de lograr una condena adecuada fue a la persona que le entregaron el carro, que a lo mejor ni siquiera sabía que ese carro era de un muerto, se lo entregaron para que lo vendiera, a lo mejor pensaba que fue robado, un carro robado, le vamos a cambiar el color y vamos a hacer una cosa para venderlo, eso fue lo que él entendía y nosotros lo que hicimos fue eso, negociamos con él, di la verdad de lo que tú sepas, di quién te lo entregó el carro y cómo, qué hablaron, todas esas cosas y cuando ese señor se llama William, por cierto, era de Montecrío, de Barahona, cuando ese señor llegó al tribunal, que el imputado lo vio, que el imputado estaba seguro de que había muy poca cosa en contra de él, era verdad, cuando él vio a ese hombre, se puso del color de la camisa que yo tengo y lo único que le dijo a Huacar fue que era el Ministerio Público, no me pida 30 años, él sabía que lo iban a condenar porque ya estaba desenmascarado totalmente, hoy día, por suerte, es pariente incluso de unos amigos míos y hoy día es predicador en la cárcel y está haciendo una obra de predicación ahí, yo espero que sea sincera y que él salga a la calle como un hombre de bien, ojalá, eso es lo que uno espera, pero bueno, para eso sirve este proceso, para eso hay muchas cosas más, entonces por eso quería tratar el tema, el hecho de que Pagán esté hablando, el hecho de que Pagán lo hayan utilizado para esto, es válido para el Ministerio Público y es válido para el sistema y no solamente válido, es saludable porque logra condena, lo peor es la impunidad, lo peor es la impunidad porque eso desmerita el sistema por un lado pero también crea una desazón en la gente que provoca luego linchamiento y que mucha gente se haga, se apodere, se haga, se haga, juez a sí mismo, ¿verdad? y salga a hacer justicia en la calle, eso sí es malo, pero hacer una negociación con una persona con una lesividad bajita dentro de un proceso para lograr condena de los más, de los que han participado de manera más directa es totalmente válido y es adecuado. Muchas gracias.